Veamos, ¿cómo es eso de que no tiene suficiente cuerpo la mezcla? ¿A qué se refieren con eso? Normalmente, en el mundo de la mezcla, tendemos a usar términos más cercanos y comunes para referirnos a cómo interpretamos o sentimos ciertas partes del sonido de una mezcla. Cuando hablamos de presencia, nos referimos a los brillos o frecuencias altas. Cuando hablamos de peso o fuerza, nos referimos a frecuencias graves o zona de bajos. En este video tutorial, te voy a explicar qué es el cuerpo en la mezcla, cómo lograr realzarlo y lograr una imagen estéreo que sé que te va a gustar. Ah, y por cierto, solo usaré ecualización. Mi nombre es KM de KM Music Academy y vamos a empezar. Gracias por esperar esa intro de 14 segundos. La verdad es que me gusta mucho. Bien, antes de empezar, tengo que hablarte primero de las dos cosas que tienes que tener claro, lo que es cuerpo y qué es imagen estéreo. Entonces vamos aquí, vamos a cambiar esto y empecemos por qué es el cuerpo. Vamos a abrir por aquí un ecualizador de este remake que estaba mezclando, mera práctica, para explicarte qué son esos rangos, o sea, qué es el cuerpo y demás. Como persona común, le puedes preguntar a tu primo, a cualquier persona, amigo, que va a concluir que esta zona de graves es como la fuerza del sonido. Vamos a escuchar. Esto lo podemos, digamos, describir como que es peso, como que es la fuerza del sonido. Es como donde reposa la mayor cantidad de volumen. Aquí es donde está la mayoría de RMS, o digamos, la intensidad de la canción. Luego podrías preguntarle cómo percibe esta zona de acá, que es más o menos de 2000 para allá. Escuchemos. Puede concluir fácilmente que aquí está como los brillos, las altas frecuencias, la presencia, aquí hay calor. Podríamos concluir eso fácilmente. Es importante que reconozcas estos términos porque puede que en algún estudio te llegues a encontrar con alguien que maneje diferentes y entre más sepas va a ser mejor la comunicación entre tus compañeros de trabajo y también los clientes. Porque el cliente podría decir también que quiere que el sonido se escuche más alegre o más caliente. Inmediatamente puedes ir a trabajar a las frecuencias graves, B, altas, y no ir a equivocarte en las graves o en las medias. Ahora, esto es lo que yo personalmente describo como lo que sería cuerpo. Más o menos desde unos 190 hasta un 1500 o 2000, por ahí. Puede que para algunos sea menos, pero aquí siempre está como en ese rango, ¿no? Vamos a escuchar. Aquí estaría ubicado lo que nosotros llamamos cuerpo o lo que yo llamo cuerpo. Y aquí es donde quiero trabajar en este video tutorial. Vamos a quitar esto y ahora hablemos de lo que sería la imagen estéreo. Bien, te preguntarás qué es estéreo. Primero déjame decirte qué es mono y luego qué es estéreo. Voy a hacer por aquí dos cuadritos. Vamos a suponer que son monitores. Y aquí estaría la fuente, o sea, la señal. Y la señal para que sea mono deberá llegar a L y a R con la misma velocidad o tiempo, que es lo mismo, y el mismo contenido frecuencial. Si llega a ambos monitores, a L y a R, con la misma velocidad y con el mismo contenido frecuencial, la señal va a ser mono y vamos a percibirla en el centro. A esto le llamamos centro fantasma o phantom center. Así, todo muy claro. Pero si cambiamos alguno de estos factores, si la velocidad llega diferente a L o a R, es decir, la fuente llega primero a L y luego a R, el sonido lo vamos a percibir más estéreo, porque está llegando la señal a nosotros a diferente tiempo y vamos a sentir como que el sonido nos envuelve. Por lo tanto, si también cambiamos la frecuencia, vamos a percibir que L nos da un contenido frecuencial diferente que el de R. Y vamos también a sentir o a percibir de que el sonido nos está envolviendo porque está llegando diferente a cada lado. Y eso sería la definición breve de qué es mono y qué es estéreo. Puedes profundizar esto yendo a lo que es la página de KM Music Academy y hay una clase gratuita, la puedes ver aquí, que es qué es mono y estéreo. No necesitas ser miembro o suscribirte para poder ver esta clase. Aquí puedes profundizar más sobre el tema. O en YouTube también tengo un canal, en el canal YouTube tengo un video que también habla de mono y estéreo, un poco más profundizado. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que la imagen sea más estéreo y que tengamos más cuerpo? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que sería una herramienta nueva que acabé de probar ahorita, que me levanté y actualicé mi paquete de Slat Digital, que es el FGA. El ecualizador es la digital. Este ecualizador es la emulación del ecualizador API, que es el 550B, que podemos verlo por aquí. Vamos a quitar esto. Esta belleza de aquí. Puedes ver un poco de similitud, ¿no? Tendríamos cuatro bandas que nos permiten movernos entre 0.2, 0.4. Las podemos ver aquí, los rangos de frecuencias, pero tendríamos cuatro bandas en total. Este ecualizador es bastante musical. No le hago un testeo con una onda senoidal porque no encontré nada. Es decir, no podemos ver cómo reacciona a las frecuencias únicas, o sea, senoidales. No me muestra ningún armónico, pero eso no quiere decir que no colore o que no añada armónicos. De hecho, es muy musical, solo que creo que es lo suficiente inteligente como para funcionar cuando haya bastantes frecuencias. Así que no voy a hacer ese test todavía. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este nuevo ecualizador? Si no lo tienes, puedes usar cualquier otro musical que te guste o simplemente actualiza tu paquete de Slat Digital, Slat Digital y ahí estará. Bien, tengo por aquí lo que es X y voy a abrir lo que es Pager. Vamos a abrirlo por aquí. Espero que no te vayas a confundir. Esto me permite insertar diferentes plugins en él y combinarlos como yo quiera. Entonces, te voy a explicar brevemente la gráfica para que puedas entenderlo un poco mejor. Desde aquí puedo disparar o puedo sacar fuentes o la canción. Es decir, esta es la entrada. Dirijo la entrada a un plugin de Slat Digital y luego a la salida. Es decir, que si quito esto, no va a sonar nada. Bien, así que tengo que ensamblarlo para que suene entrada y salida. Desde aquí puedo sacar varias entradas a diferentes plugins y fusionarlos como quiera. Entonces, tengo una que va directo a un plugin y directo a la salida. Tengo otra copia, que es esta de aquí, que estaría paneada totalmente hacia la izquierda. Y tendríamos esta de aquí, que estaría totalmente paneada hacia la derecha con un frigi. Lo que voy a hacer es cambiar el contenido frecuencial. Como te dije anteriormente, para que un sonido sea más estéreo, tiene que cambiar el tiempo con el que llega a ambos monitores que sea diferente o debe cambiar el contenido frecuencial que llega a ambos monitores. Por lógica, si yo cojo y aumento algo en el monitor LL y lo quito en el R, voy a cambiar la información con la que está disparando cada monitor hacia mí. Entonces, el sonido va a tender a ser más estéreo, ¿no? Si lo entendiste bien, se te va a hacer muy fácil esa técnica. Entonces, lo que hago yo es envío una señal aquí e impulso en 0.6. Vamos a impulsar en 0.8, que es aquí donde me quise mover, y resté en 0.6 en el lado L. También resté 12 decibeles en 3 kiloherzios o 3000 herzios, y aumenté 12 decibeles en 1.5. E invertí todo este proceso en el lado R. Es decir, que lo que sumé en el L, lo quité en el R, y lo que sumé en R, lo quité en L. Vamos a repetirlo. Lo que sumé en L, lo quito en R, y lo que pongo en R, lo quito en L. De esta manera, lo que estoy haciendo es cambiando el contenido frecuencial que me está ofreciendo cada monitor. De esta manera va a ser más estéreo el sonido. Entonces, no importa qué ecualizador uses. Uso este porque es muy musical y ahora vas a escuchar cómo suena. Entonces, puedes elegir cualquier banda. Incluso puedes moverte en los brillos. Aumentas aquí 12 decibeles y en el ecualizador de acá abajo, simplemente vas a la misma banda y quitas lo mismo. Bien, no te puedes pasar a otra banda. Lo que pongas en una banda, en un monitor, tendrás que quitarlo en el otro. Y lo que pongas en R, tendrás que quitarlo en L. Siempre mantén esos puntos fijos de frecuencia. Por eso es que me gusta este ecualizador porque nos permite movernos en frecuencias fijas. No es un ecualizador continuo, simplemente tiene puntos donde va anclando. Entonces, por eso es mucho más fácil hacerlo aquí que elegir un ecualizador que nos permite ser continuos y movernos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 en frecuencias. Simplemente nos va a complicar un poco más las cosas. Entonces, voy a desactivar este filtro y voy a ir el de acá. Y quiero que escuches... Por cierto, siempre usa un plugin de paneo para mover la señal L, 100% L, y la otra copia 100% R. Al final, estas dos se van a reunir en este FreeG, que va a controlar la cantidad de señal que voy a sumarle a la señal original. Es como una imagen estéreo en paralelo. Abrí la imagen estéreo y se la sumé al de acá. Déjame mostrarte cómo suena este cambio. Voy a abrir el Levels para que también sea gráfico. Voy a poner la imagen estéreo y puedes ver cómo ahora es más estéreo. Ahora quiero que escuches sin pager cómo la señal era más mono. Ahora, la versión estéreo. Bien, puedes escuchar rápidamente que se abrió el sonido, ¿no? Pero eso es sólo la parte estéreo. Simplemente hemos escuchado lo que es las dos copias, una panea hacia la izquierda y otra a la derecha, y no hemos escuchado la original. Ahora, aquí está la original. Se ha sumado ahora acá lo que son las dos copias y vuelven aquí a sumarse con la original. He añadido un ecualizador para atenuar levemente las frecuencias altas y que así no se me haga mucho brillo, ¿no? Y solamente sume más que todo cuerpo. Vamos a sumar lo que es RMS y volumen, obviamente. Tenemos dos copias y vamos a aumentar la ganancia un poco, pero no va a ser mucho. Bien, vamos a ver qué detalle. No quiero que se me escape nada por aquí. Bien, bien, bien. Listo. Vamos a escuchar cómo suena sin el pager y luego con el pager y luego vamos a escuchar cómo suena ya con un limitador y ahora aumentando un poco más la ganancia. Así suena sin el pager. Ahora con el pager. Ahora voy a alternar entre sin y luego con. Bien, puedes ver que se abrió un poco más en los medios y que tiene más cuerpo. Hay algo importante que tengo que mencionarte sobre usar esos ecualizadores. Podrás ver en el Levels, espero no se esté haciendo muy largo el tutorial, que si yo le doy Low Pass y quiero ver cómo es la fase del bajo, vas a ver que se está aladeando. Déjame, quito una cosita aquí. Listo. Listo. Qué curioso, antes de hacer el tutorial se está baladeando. Vamos a ver qué está pasando. Puede que se haya solucionado solo. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Bien, en caso de que se llegue a aladear un poco lo que son las frecuencias graves, te recomiendo que emplees el filtro. Antes de empezar el tutorial, ya se estaba aladeando y al activar el filtro simplemente vuelve al centro. Esto sirve para que coja y baje un poquito las frecuencias graves y que al sumarse no vayan a crear un dos fase. Te lo aseguro que es mejor mantenerlos activados. Ahora vamos a emplear el limitador. Recuerda que aquí lo que hago es sumar la cantidad que voy a añadir. Voy a dejarlo ahí por el momento. Y al final, haz que todo sume en un ecualizador por si quieres atenuar un poco algunas frecuencias que se sumaron de más. Ahora vamos a escucharlo con el limitador. Primero sin y luego voy a activarlo. Y voy a ir alternando. Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Bien, bastante simple, cierto y agradable. Puede que para muchos sea muy estéreo en las frecuencias medias o digamos en el cuerpo. Pero para mí suena bastante bien en estos momentos. La idea es que encuentres un punto en el que te sientas cómodo. Encuentres también un ecualizador. No solo puede ser este. Puedes emplear otro más. Pero me encanta la musicalidad que tiene este ecualizador. Por el momento va a ser mi favorito a la hora del mastering si lo que quiero es hacer más estéreo algún rango de frecuencias y ganar algo de musicalidad y también cuerpo. Recuerda mantener el filtro de paso bajo encendido porque en ocasiones o antes de empezar el tutorial el bajo se ha aladiado un poco y no queremos eso, ¿no? Entonces enciende el filtro, él va a atenuar ligeramente las frecuencias graves y te va a mantener ese bajo un poco mejor colocado. Recuerda encontrar el punto exacto y que al final esto se reúna en un solo ecualizador para atenuar aquello que creas o puede que se haya aumentado de más. Hasta ahora esos son los puntos más importantes que debes tener para realizar esta técnica. Démosle una última escucha y pasamos a la conclusión. En conclusión, podemos usar cualquier ecualizador para lograr ensanchar la imagen estéreo de cualquier rango de frecuencias. Lo importante es que el ecualizador cumpla con el objetivo que buscas. En este caso, adoramos la forma en la que el FGA logra ese efecto ya que se nos hace muy musical. Encuentra el ecualizador que más te guste y empieza a practicar. Recuerda que puedes aprender más sobre mezcla siendo miembro de nuestra casa digital www.kmmusiacademy.com Si necesitas clases privadas sobre un tema en específico de la mezcla que no te esté dejando avanzar puedes solicitar una clase privada con nosotros a través de WhatsApp que está en la descripción para ayudarte a resolver ese problema. Esperamos este video tutorial te permita mejorar la calidad de tus mezclas ve, practica un poco y cuéntanos cómo te fue en los comentarios. Ten excelentes mezclas y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!